La capacidad de explicar procederes de la enfermería, enseñar con la fortaleza del conocimiento práctico, trascender a las mamás, saber identificar el llanto y los movimientos de los infantes, son potencialidades de la licenciada en enfermería Tatiana Sedeño Escalona. La enfermería forma parte de nuestras vidas. Es una profesión que desde el primer momento en que se decide estudiarla y ejercerla, requiere de dedicación, de esfuerzo y más en la especialidad de la neonatología, a quien he dedicado 34 años de trabajo. Tatiana sabe de las cualidades que deben caracterizar a la enfermería. Altos valores de humanismo, de solidaridad, de sentir por el dolor ajeno, para hoy darle el amor y esa dedicación en hacer cuidados de incorporar al paciente después de una situación de un problema de salud. Para ella, investigar, actualizar conocimientos son garantías del buen hacer. Hay clasificaciones de cuidados donde ya el enfermero como tal tiene que ejercer dentro de su formación su capacitación, sus cursos posgrado, porque el estudio no se queda ahí detenido. Todos los días hay que estudiar un poquito más para hacer más. Y es lo que nos pone la vida cada día con cada uno de los neonatos. Es decir, todos los días nosotros aprendemos algo más. Hoy todo joven tiene que sentir el aprender, porque el conocimiento es lo más grande que puede tener el ser humano y eso nos enriquece mucho en la enfermería. Una actitud de aprecio por los demás caracterizan a esta mujer que hace de la enfermería inspiración del día a día. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.